¿Qué es el rey Felipe? La crisis sanitaria ha alterado la vida de todos los españoles y la familia real no es la excepción. En épocas normales, el rey Felipe ya estaría quitándose el traje. Es que a finales de julio, el rey Felipe y Leticia viajan hasta el Palacio de Mariventa acompañados por sus Leticia y Leonor para pasar la primera parte de sus vacaciones de veraz. En agosto se realiza la Copa del Rey de Vela, el evento por el cual el rey Felipe acelera a fondo los tiempos de trabajo con la única finalidad de relajarse y disfrutar de la carrera. A consecuencia del coronavirus, se había puesto a poner en duda la cancelación del certamen y el último llamado que recibió el rey Felipe en la gira le confirmó la suspensión. Tras el esfuerzo titánico por recorrer en pocos días Canarias, Sevilla, Cuenca y Valencia, el rey Felipe finalizará el tour oficial por España el próximo 30 de julio en Asturias. Ese día el rey Felipe y Leticia comenzarán sus vacaciones en Palma de Mallorca, pero su estancia en la isla Balear será de lo más discreta sin salidas familiares ni su plan favorito para el veraz. ¡Suscríbete al canal!